Música Me la paso rolando, fumando por la cuadra y zumbando Con la clica en la tronca siempre me miran quemando Ojos, vilo, me dicen el diablo Es porque soy un cabrón que ahora me ven rapeando Houston, Texas, sur, este es mi barrio Oiga, hacerme serio que aquí no andamos jugando Se respeta si llegas a cumplir con las reglas Escribiéndome estos versos terminando con cualquiera